Muy buenos días amigos y amigas de Ciudad Web, Iván Crédito. Nos encontramos hoy en la carrera Sol y Arena y nos encontramos con unos chicos que cubrieron la Sol y Arena para niños, Base y Iván Crédito, y nos quieren contar cuál fue su experiencia, sus nombres, y también van a mandar un saludo, ¿verdad? Yo quiero mandar un saludo a mis papás, a mis hermanos y a todos mis familiares. ¿Y qué te pareció la carrera? Muy divertida, muy dura y muy emocionante. ¿Y qué le dirías a los niños que están viendo Ciudad Web? Y un saludo a todos los chicos de Iván Crédito que también están viendo esa transmisión. ¿Qué les dices con respecto a este tipo de actividades? Que se inscriban, que dan premios, es muy buena la carrera y también para hacer eso. Ok. ¿Y vos cómo te llamas? Manuel. Manuel. ¿Y te gustó la carrera Base y Iván Crédito? Sí. ¿Y qué te dieron? Te dieron muchos premios. Sí. ¿Y quieres mandar un saludo a todos los chicos también como tú que ven Ciudad Web? Y un saludo a los amigos de Ciudad Web, de Ban Crédito. Sí. Mandale un saludo. Y a mi tío, y a mi papá, y a mi mamá. Muy bien. ¿Y quién es tu amigo? Juan Bautista. ¿Cómo estás Juan? Bien. Contanos una cosa, ¿qué te pareció la carrera Base y Iván Crédito Sol y Arena 2012? Muy bien. Sí, te gustó y te dieron muchos premios. Sí, muchos premios. Ahora mandarles un saludo y mandarles a decir a todos los muchachos y chicos como vos que ven Ciudad Web y a los amigos de Ban Crédito, un saludo desde Punta Arenas, desde la carrera Sol y Arena 2012. Gracias chicos. Esto ha sido otra entrega más de Javier Morena para las cámaras de Ciudad Web desde Punta Arenas, Sol y Arena 2012.